Dos, cuatro años, cuatro, cuatro sedes, arriba señores, arriba No, no, batalla, no desbatalla, no Canta ya en su baile y boca a las manos, en el aire, oh Arriba, 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 no desbatalla, no desbatalla, oh Canta ya en su baile y boca a las manos, en el aire, oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O sea, oh, 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 oh. O sea, oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Cuatro años, cuatro, cuatro sedes Arriba señores, arriba No nos batalla, no nos batalla Canta ya, es un baile Pongan las manos en el aire Arriba, arriba Si no es algo grande Algo grande otra vez Arriba, arriba Si no es algo grande Algo grande otra vez Canta ya, canta ya, canta ya, canta ya, canta ya, baila ya, danza ya, danza ya, danza ya, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Felicidades!